buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de estos mensajes no va contigo solamente déjalo fluir déjalo fluir y recuerda que estamos haciendo una tirada general vamos comenzando con nuestra tirada bueno si tú estás triste si tú estás mal si tú ves esta lectura para buscar una respuesta hoy te vas a llevar una respuesta mira el mago la magia va a entrar a tu vida eres un dador de luz eres un ser de luz por la vida te va a dar revancha la vida te va a dar una gran revancha esto es una confirmación tiene que ver con una confirmación divina para mí tiene que ver con un deseo tuyo por supuesto no algo que estás pidiendo algo que estás deseando porque esta es la carta de la manifestación por lo tanto hay algo que se está reactivando tu energía se está reactivando por lo tanto si estás triste estás mal algo muy grande va a estar pasando si es amoroso ahora vamos a hablar más en detalle y si es económico también pero siento que es como si fuera una confirmación es como si fuera una confirmación porque porque es una carta que habla también de las cosas imposibles son posibles cuando en tu mente en tu corazón habita la esperanza la esperanza siempre digo que es la antepuerta de la manifestación por lo tanto eso tiene que ver contigo y tiene que ver con esa preocupación que algunos tienen bueno veo también que ha superado algún momento crítico o tal vez está pasando por una crisis si es una crisis amorosa te digo una cosa no eres la única no eres el único porque acá hay alguien que te está atrayendo porque esta carta salió en el medio es decir son dos personas que se están atrayendo y están tienen que superar un obstáculo eso es lo que siento tienen que superar un obstáculo acá hay alguien que está tomando una determinación importante por eso digo alguien se está como mordiendo la lengua si se está como mordiendo la lengua estaba esperando un momento especial para llegar a tu vida pero escucha va a reaccionar por algo que le va a estar pasando algo le va a pasar ahí reacciona contigo esto tiene que ver por supuesto con el amor si estás por ejemplo esperando a alguien o preguntando por alguien con más razón todavía si está totalmente sola o solo escucha tú estás atrayendo el amor así que van a ver situaciones que tal vez van a estar un poquito si un poco confusas tal vez en la parte amorosa algunos claro puede ser que tengas ahí una confusión con alguien o tienes dudas pero no te preocupes porque la energía estás atrayéndola de una manera increíble acá está tomando la determinación casi vital así que para mí reacciona por algo que le está pasando su vida así que por supuesto esta carta representa lo que es imposible será posible lo que es imposible será posible por supuesto como te dije tiene que ver con tus creencias con lo que tú crees que va a pasar si en tu mente está la creencia de que algo va a pasar va a pasar y te digo esto es un mensaje para algunos tal vez hubo desconfianza de parte de los dos o de parte tuya pero te amo mucho más de lo que tú crees si es alguien de tu interés bueno esta buena lectura pero te digo algo tú vas a estar superando cosas estás superando también trancas económicas hay conformaciones estar activando tu vida económica te digo una cosa tu vida económica se va a estar reactivando y por qué porque muchas cosas económicas o personales de tu vida tuvieron mucho que ver con el karma haz como pagar algunos karmas en esta vida y muy pronto se va a estar despejando tu camino económico estás atrayendo la abundancia vamos a continuar vamos continuando bueno esta lectura es muy especial muy especial así que espero que la disfrutes es cierto que tú sabes tener paciencia especialmente en el amor especialmente en tu vida tú siempre vas despacio con todo todo eso que has hecho todo lo que has hecho en tu vida que has tenido paciencia le has puesto mucha energía le has puesto mucha pasión también bueno todo eso alguien alguien lo está recibiendo lo recibe recién recién ahora ahora se está dando cuenta de muchas cosas tal vez en su momento no supo lo que sentía y se está cuenta dando cuenta de todo así que se va a dejar llevar por lo que siente ahora tal vez no con lo que sintió en su momento y tendrá algún tipo de motivación alguien para llegar a tu vida amorosa va a tener una motivación sabes cuál es la motivación que está muy mal está muy mal hay algo grande que va a sucederte muy pronto por eso mira que va a reaccionar se está mordiendo la lengua está mirando hacia hacia ti así que va a tener un cambio inesperado pero hay que tener un poco de paciencia también es alguien que está haciendo los cambios necesarios así que me gusta mucho pero te vas a ilusionar con algo sabes por qué porque para mí hay alguien que te va a dar algún tipo de señal alguna señal te va a dar alguien quiso llamar alguien quiso llamar pero sabes que no sé por qué me dicen que está controlado o controlada tal vez alguien lo está controlando la está controlando también si está totalmente sola no solo mira qué lindo eso si estás triste estás solo solo tengo una cosa la vida te da una gran revancha la vida te va a dar una gran revancha porque siento que es alguien que se siente muy muy mal también y es como que se están buscando sin saberlo si estás solo solo y esto falta un poquito eh te digo la verdad falta un poquito pero realmente va a ser tan grande tan grande que va a ser un antes y un después en tu vida como que te va a dar ilusiones a volver a enamorarte como la primera vez como si fuera como viene el amor de tu vida eso es lo que siento así que atención los que están solas o solos bueno en la parte económica o en la parte personal yo siento también que tiene que tener un poco de paciencia hay algo que se va a estar dando en la parte económica pero que no se va a dar de golpe se va a reactivar tu energía vas a superar una crisis pero tienes que tener un poco de paciencia noticias muy impactantes te van a estar llegando vamos a continuar bueno mira eso noticias impactantes acá está acá tenemos el as de bastos te digo una cosa tu energía va a ser tan vibrante tan grande tan importante que vas a hacer cosas que en estos momentos ni siquiera te lo imaginas y tiene mucho que ver con lo económico pero también con lo amoroso es como que es un antes y un después mucha energía le vas a poner a algo mucha energía y eso va a vibrar y te digo una cosa va a cambiar tu vida mira que acá veo algo tal vez una preocupación que se va a estar alejando de tu vida tal vez una preocupación económica te llega un dinero muy importante también pero es algo nuevo que va a estar llegando tal vez un nuevo negocio tal vez un nuevo trabajo pero es algo que a ti te importa mucho y que te gustaría hacer y en la parte amorosa alguien quiere tener noticias tuyas quiere tener noticias tuyas así nomás lo que pasa que tal vez es alguien bastante orgulloso orgullosa pero va a tener una energía muy especial se está reactivando se está reactivando gracias a la participación de un tercero o de una tercera persona algo pasó algo le pasó porque es como que se vio motivada motivado para hacer algún tipo de acción hacia ti pero escucha esto va a ser muy fuerte no digo que se va a dar de golpe pero es como que puede ser que tú hayas superado a alguien pero sin embargo alguien no se siente superado contigo y quiere tener algún tipo de encuentro fugaz le gustaría verte aunque sea un instante así me dicen vamos a continuar a ver bueno si estás pensando en algo que pasa que tú estás pensando demasiado tienes que dejar de pensar tanto alguien te piensa y te digo algo a nivel amoroso esto te va a sorprender porque algo gigante va a suceder muy pronto pero es alguien que tiene muchos obstáculos para llegar a ti quiere hacer algo pero tiene muchos obstáculos algunos obstáculos son mentales otros no pero tiene que hacer algo algo que es difícil en su vida tal vez un cambio de vida muy grande que te va a sorprender con eso pero te está pensando se están pensando mutuamente menos mal que que tú a ver tú tienes que seguir con tu camino es más tú tienes que seguir con tu camino no hacerle tanto caso a las cosas vas a mirar hacia el futuro y ahí es donde te conectas de vuelta cuando nos desconectamos energéticamente nos conectamos con la vida nos conectamos con el amor eso es lo que siento que tienes que hacer tú eso es lo que siento vamos a continuar a ver bueno te digo tu energía es muy magnética es cierto y te digo algo acá hay algo muy grande que va a suceder te dije que alguien va a reaccionar pero escucha yo veo tentaciones tal vez alguien se dejó llevar por las tentaciones pero también puede ser que tú viviste una tentación con alguien si es alguien de tu interés y forma parte de tu pasado ojo mira que yo siento que hay algo muy magnético que va a pasar puede ser una tentación mutua alguien tiene una tentación de llegar a ti inclusive de tener un gran contacto íntimo ojo puede ser que tú te sientas con cierta tentación pero tengan cuidado con esto ojo porque no digo que sea malo ni bueno simplemente puede ser peligroso depende de cada uno de ustedes así que siento también que esta energía es la tuya es lo que la gente siente también me gusta mucho pero tienes que tener cuidado simplemente dependerá de cada caso por supuesto de cada uno de ustedes ¿no es cierto? así que bueno también veo que es una preocupación esta preocupación puede ser por algún familiar por alguien importante en tu vida alguien que tú quieres mucho que te preocupa bueno si tienes una preocupación de este tipo me dicen que se va a estar resolviendo que hay algo que se va a estar dando de manera positiva que no te preocupes así que me encanta bueno vamos a continuar mira que tienes una energía muy poderosa alguien quiere tener intimidad contigo también bueno alguien tiene ya la respuesta pero esa respuesta la está madurando mucho y la está madurando mucho en soledad sin embargo tiene la respuesta lo que pasa que también yo veo que hay algo que estaba muy inestable que tú hacías muchas cosas pero que esto está muy inestable aquellos que están a punto de hacer un negocio o un trabajo nuevo van a tener que tener un poco de cuidado y un poco de paciencia mira que hay algo que no está del todo bien no te apresures con tus decisiones te digo algo a nivel económico vas a llegar muy lejos pero muy lejos tiene que ser paso a paso como tú haces las cosas puede ser que sea difícil puede ser que tarde un tiempo pero que lo vas a lograr lo vas a lograr así que esto es una gran confirmación una gran confirmación y hablando de confirmación acá hay alguien que tiene este amor para ti por supuesto pero hay algo que está un poco inestable que van a tener que trabajarlo para que esto se solucione esta crisis y si estás solo o solo puede ser que sea un poco inestable el principio pero que hay tanta energía tanto amor que lo van a superar lo van a superar bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado bendiciones a todos